... Cualquier escenario es bueno cuando de buen teatro se trata y un grupo de actores puso en escena una obra en un lugar tan poco convencional que en medio de un viaje inesperado logra confundir al espectador entre la ficción y la realidad. Desde Argentina, Fernando Castro nos lleva a conocer a un teatro sobre ruedas. Podría ser un viaje cualquiera en autobús, pero no lo es. Aquí, en vez de pasaje, se paga una entrada al teatro. Cada noche, una fila de 30 personas se acumula sobre la acera de la calle esperando iniciar un viaje insospechado. Ya estamos saliendo, damas y caballeros, ¿eh? La escena no parece inusual en pleno centro de una gran ciudad, pero tiene una particularidad. A partir de ahora, los ojos de los espectadores no darán crédito a todo lo que verán. ¡Sí, compañero! ¡A la hora del colectivo, el señor de caballo Noel! ¡Discúlpame, pero yo tengo un inconveniente! Yo compré mi entrada a través de Internet. Espera, espera que no te pasa. Compré mi entrada a través de Internet, ¿sí? La reservé y todo ya. Y resulta que la bordo amorosa de esa chica de boletín ya me dice que no me tiene. Compraste la entrada a través de Internet. ¡Sí, ya la compré a través de Internet! Yo creo que hay mucha sorpresa. La gente se queda muy sorprendida, ¿no? Muy shockeada, porque aparte la obra trata de jugar con situaciones... ¡Un poquito de música funcional! Fango Negro se desarrolla sobre un autobús que recorre las calles de Buenos Aires mientras la obra transcurre. Actores y público comparten los asientos y el estrecho pasillo que convierten en escenas de situaciones dramáticas, cómicas, absurdas y trágicas, todo al mismo tiempo. Yo no fui a olvidar. ¿No te llamás González? ¿Manuel González? Sí, yo soy Manuel. ¿No te acordás de mí? Acá el actor no está protegido por esa puerta, pared que es el escenario. Acá hay una mezcla, hay una fusión. Y entonces, bueno, el actor tiene que todo el tiempo jugar con la realidad para mezclarse en esa realidad que tiene al lado, que le pasa por al lado, ¿no? ¿El ejército? En realidad estoy diciendo el ese mío. Durante el primer tramo del viaje, la obra trata de exponer los problemas de los diferentes personajes, dando lugar a lo que será la historia de un amor central, todo en medio del viaje. La historia de un amor imposible, digamos, ¿no? Entre dos jóvenes, Manuel y María, ¿no? Manuel y María que se ven limitados por el contexto social de la obra, ¿sí? Por las limitaciones económicas para consolidar su amor. El paseo se interrumpe por momentos y la obra continúa en plena calle ante la sorpresa de los transeúntes. Juan Bonnegro aprovecha las paradas para llevar al espectador a lugares poco convencionales. La reacción del público en determinadas situaciones te obliga a vos, obviamente, a reaccionar de maneras distintas, ¿no? Porque el público como parte, los actores están entremezclados con el público, ¿no? El público sube y baja, presenciando escenas insospechadas, tanto dentro como fuera del bus. Las reacciones se desencadenan a cada momento y es por eso que los actores deben estar atentos a todo. Tenés un feedback de la gente muy especial. Te das cuenta enseguida si la gente le está gustando o no, porque lo tenés ahí. Vos en un teatro normal, estás metido allá arriba con las luces, no lo ves al público, por ahí lo escuchás reír o no, pero te despegas bastante del público. Acá estás todo el tiempo en contacto. Todo sucede a pocos centímetros de distancia. Es una experiencia única para todos los participantes. Pero el momento de mayor tensión se produce cuando la realidad se mezcla con la ficción y una patrulla policial hace detener la obra. No firme, señor. Bueno, lo divertido es ver la reacción de la gente al ver que se para la obra, que pedimos documentos y, bueno, a veces hay un poco de terror también. ¡La seca! ¡La seca! Para el final, el obelisco de Buenos Aires se transforma en escenografía del inesperado desenlace. ¡Ya llegó la prisa! ¡Ya llegó la prisa! ¡Ya llegó la prisa! ¡Vamos! Trabajar con el público que de boca en boca se va corriendo el tema de fango negro, viene a verlo, estamos con el público. A pesar que el autobús no tiene capacidad para un gran público, cualquier persona que pasee por Buenos Aires puede convertirse, sin proponérselo, en espectador de este teatro sobre ruedas, transformándolo en una experiencia inolvidable. ¡Fango negro es una producción independiente con un elenco de 14 actores que están ubicados estratégicamente alrededor del recorrido! Actualmente está en gira en todo el mundo, ya que solo necesitan de un bus y mucho talento. Increíble, ¿verdad? Bueno, desde hace más de dos años, fango negro es todo un éxito y miles de espectadores han pasado por esa experiencia única. Ojalá y que dentro de poco nosotros también podamos disfrutar de un inusual espectáculo como ese y sin duda por lo menos ser parte de él si lo vemos en la calle. ¿Qué te parece?